Porque vamos a hablar de algo serio, no de esta estupidez que estábamos hablando recién, sino de un nuevo caso positivo, pero esta vez en el PAMI. Estamos hablando del PAMI en la calle Perú, donde está Maite con el móvil. Maite, buen día. Buen día, Ángel. Sí, en la calle Perú, al 169, un caso confirmado. Lo teníamos por versión de empleados que nos hablaban de tres casos de COVID positivo. A mí, por lo menos, lo que me confirman es un caso que fue el 11 de junio. De una empleada. Me dicen que esta persona fue, sí, de una empleada que fue aislada y que no tuvo contacto estrecho con otros empleados, que por eso no hizo falta aislar a otros. Ellos están trabajando en su mayoría con teletrabajo, como casi todas las empresas hubo oficinas, en este caso una oficina estatal. De hecho, recién yo preguntaba, son aproximadamente 300 los empleados que circulan en este edificio y hoy están trabajando 30, o sea, el 10%, muy poquito, los que están viniendo al lugar. Los empleados, o al menos algunos con los que nosotros hablamos, lo que denuncian es que no se siguió el protocolo y que no se sanitizó el lugar y no se desinfectó el lugar. Porque siguen trabajando ahí, ¿no? Y siguieron trabajando hasta el aislamiento de la chica y los días posteriores. No es que estaba interrumpido el trabajo en la oficina. Lo que tengo que decir, Ángel, es que a mí lo que me dicen desde PAMI es que se hizo el protocolo correspondiente, que se limpió el lugar y que no aislaron a otros compañeros porque no había contacto estrecho. Este famoso contacto estrecho del que tantas veces hablamos, que no tiene que ver con uno o dos minutos que puedas cruzarte una persona, sino un tiempo más prolongado, a menos de dos metros y sin tapabocas, para que esas personas tengan que ir a testearse o tengan que ser aisladas para despejar cualquier tipo de contagio. Estamos contando, obviamente, las dos versiones. Toda la información nos llegó, no oficialmente por el PAMI, como tendría que ser porque es algo que pertenece al Estado Nacional, sino por los empleados que estaban preocupados. Porque en un determinado piso, una persona, una empleada, que obviamente ellos la identifican fácilmente, se enteraron del caso, recurrieron a sus superiores y sientan los empleados que los superiores no le respondieron a la altura de las circunstancias. Con respecto al tema sanitario, Martín, Maite y yo hablamos con los empleados que están compartiendo esa oficina y esto es lo que dicen ellos. Sí, están preocupados. Ellos lo que pretendían era que se cierre el edificio, que se haga una desinfección completa. Como pasó con Radio Plata. Exactamente. Bueno, eso es lo que no habría sucedido. Yo me comuniqué con gente del PAMI, puntualmente hablé con Luana Volnovich, que es la titular del PAMI, reconocen efectivamente que está el caso. Ellos dicen que hace varias semanas que esa persona no va a la sede del PAMI y por eso ellos consideraron que no hacía falta cerrar el edificio para desinfectarlo, pero sí aclaran que ellos hacen las medidas correspondientes, que si hacen una desinfección, aún con el personal trabajando, dicen que por el momento no lo van a cerrar, pero confirman, y esto es lo que no se conocía y es la noticia de último momento, que en el edificio del PAMI hay un caso positivo de COVID. Los empleados, como decía Maite, dicen que hay tres. Ellos confirman uno y es del 11 de junio, que era lo que recién contaba Maite en el móvil. Yo lo que volví a preguntar también es cuánto había estado esta persona. Acá, eso es lo que no me supieron confirmar, no sé a vos Martín, cuánto había estado la persona en el edificio, porque otra cosa también que me estuvieron explicando es trabajan todos con tapabocas, tienen marcados en el piso el tema de la distancia social, alcohol en gel, de hecho yo ingresé al edificio y había también ahí alcohol en gel, es decir, las medidas de seguridad básicas se ve que evidentemente las están tomando y un empleado también, lo otro que me contaba, fue que a raíz de todo esto trajeron a una especialista, a una epidemióloga, a explicarles bien los pasos a seguir, el tema del contacto estrecho, que es la duda y el miedo que genera en todos cuando aparece un caso positivo. Lo que te quería preguntar es que estimo que debe haber cámaras, ya que los empleados están tan preocupados, una buena manera sería de ponerse un abogado y por ahí pedir las cámaras para chequear desde la fecha que le están diciendo a vos y a Martín que esta persona no va más, para comprobar si eso es verdad, digo, es una forma que podrían tener fácil exactamente, un seguimiento para ver quién miente. Bueno, en muchos lugares aplican esto que decís vos, Cari, de ver a través de las cámaras, pasó en Telefe, hoy estuve a la mañana, por ejemplo, en Pop Radio, donde se vieron desinfectando toda la noche y el equipo completo, por ejemplo, de Diego Corol, que fue el que tuvo un integrante que dio positivo, ni ayer ni hoy concurrió al estudio directamente. Claro, porque en las radios de ese grupo estaban bastante molestos porque el caso positivo de Del Plata trabaja también en Radio 10 y había sospechas de una posibilidad de contagio. Es incomprobable, obviamente, que se haya producido así la cadena de contagios, pero aparecieron posteriores al caso de Del Plata. Entonces, obviamente genera intranquilidad. En este caso puntual del PAMI es en el sexto piso, no es una persona, la empleada positiva, que atendiese a la gente en Ventanilla, por ejemplo. O sea, en ese sentido no es de tanta gravedad, pero sí están preocupados todos sus compañeros porque recurrieron al superior, que se llama Juan Fal, y no tuvieron...